Buen upo, soy Nostix y bienvenidos a más de GTA V Modestoria en el cual os traigo el Animal Ark Money Glitch. Antes de nada, como siempre, os recomiendo que cojáis y que guardéis rápidamente la partida porque como sabéis, no hay ningún truco 100% eficaz. Y en el caso de que no nos funcione el truco, simplemente abrimos el menú, volvimos a partida, cargar partida y cargamos la nuevamente guardada. Haciendo esto, recuperaríamos nuestro dinero y nuestra munición en el caso de haberlo perdido. Así que una vez que hayamos guardado rápidamente la partida, venimos a la siguiente ubicación, que es la tienda de mascotas Animal Ark. Y una vez que estemos aquí, simplemente abrimos el menú, volvimos a internet, dinero y servicios, lcnchange.com, mercados y buscamos Animal Ark, que es la primera empresa. Yo os recomiendo que esté el porcentaje de cambio medio entre un menos 0,5% en rojo y entre un menos 15% en rojo. Si queréis cambiar los porcentajes durmiendo y muriendo, estos cambiarán lentamente. Si los queréis cambiar más rápido, lo único que tenéis que hacer es cargar la partida o reiniciar el juego. Así que una vez tengamos el porcentaje entre una de esas dos cifras, simplemente entramos a Animal Ark, le damos a comprar. Yo os recomiendo que pongáis todo el dinero que tengáis. Porque ahora he guardado rápidamente la partida anteriormente, tenemos la seguridad de que no vamos a perder ni un euro. Y cuanto más dinero pongamos ahora, más nos van a dar después, obviamente. No te van a dar el mío por invertir un millón que por invertir 150, como voy a invertir yo. Pero os recuerdo que los 150 millones que tengo, los he conseguido haciendo trucos de este canal. Una vez hayamos puesto todo nuestro dinero, simplemente le damos a comprar, confirmamos. Y antes de salirnos, le damos a mi cartera y tenemos que comprobar que la empresa está aquí. Que las acciones compradas salgan en mi cartera. Si no te aparece, simplemente reinicia el GTA o si sigues sin funcionarte, reinicia la Play. Una vez hecho esto, lo último que necesitaríamos serían unos misiles. Pueden ser C4, lanzacohetes, granadas e incluso railgun, lo que queráis. Como mínimo, como siempre, os recomiendo que sean 6, ¿vale? Para que saca más o menos bien el truco, pero ¿cuántos más castéis mejor? ¿Vale? Simplemente tenemos que reventar un poco la tienda de mascotas. Cuidado porque suelen aparecer bandas también, ¿vale? Así que matadlas antes de que os maten. Y no os preocupéis que los animales que están dentro no van a sufrir, ¿vale? Básicamente porque no hay animales, ¿vale? Así que no os preocupéis por los animales que no sufren, básicamente porque no hay. Ahí está el último misil, como ya os he dicho, os recomiendo que sean 6, pero ¿cuántos más nacéis mejor? Y el último que queda por hacer sería morir, ¿vale? Da igual la forma en que lo hagamos. Puede ser reventándonos un C4 en la cabeza, que nos mate la policía o que nos atropelle un tren a 300.000 km por hora, ¿vale? Eso da igual, simplemente necesitamos morir. Vale, reapareceremos en el hospital y si en la primera muerte no notan beneficios, no significa que el truco no nos vaya a funcionar. Vamos a ver primero cuál es mi caso, dinero y servicios, lcnexchange.com, mi cartera. Y como veis, a mí ya me ha dado beneficios, pero como ya os he dicho, puede que la primera no te dé beneficios, ¿vale? Hay dos opciones, que te dé o que no. Si no te ha dado beneficios, esperate que ahora al final te digo lo que tienes que hacer, pero si ya te ha dado beneficios, nunca entréis a la acción, ¿por qué? Porque el porcentaje de retorno varía y de 2 millones de beneficios que tengo, puede pasar a 7 millones de pérdidas. Si te la quieres jugar, adelante. Igual que puede bajar, puede subir también, si tienes suerte, pero no te lo recomiendo ya que suele bajar más que subir, ¿eh? Pero bueno. Si tú no tienes problemas, tú le das a vender todo, pero ¿qué pasa? Una vez le demos a vender todo, el beneficio que nos prometen dar puede cambiar porque el juego es muy gracioso y nos cambia los beneficios, ¿vale? De 2 millones le doy a vender todo y pasa a 4 millones 400 mil. Como habéis visto, ha cambiado para mejor. Pero igual que cambia para mejor, puede cambiar para peor, ¿vale? Hay que tener esto en cuenta y también se puede quedar igual que esta también. No podemos hacer nada al respecto, ¿vale? Esto es random, esto es aleatorio. Solo tienes que tener un poco de suerte, que normalmente no lo suelo tener, pero bueno, oye, mírala, aquí está. Simplemente damos a confirmar y como veis ahí se me han sumado los 4 millones 400 mil. Pero ¿qué pasa si la primera muerte no nos da beneficio? Pues simplemente ponemos otro C4 y nos lo reventamos en la cara, ¿vale? Tendríamos 3 intentos más o 3 muertes más. Si a partir de la tercera muerte no te da beneficios, te recomiendo que cojas y que cargues partida porque es muy difícil ya que te suba el porcentaje verde o que te dé algún tipo de beneficio. Y es que nada, como veis es un truco muy fácil y rápido y además lo podéis hacer muchísimas veces en muy poco tiempo ya que reaparecemos en el hospital y podemos ir de nuevo a la tienda de Animal Ark, ¿vale? Y por si acaso nos hemos quedado sin munición, tenemos aquí una munición, o sea que es muy práctico el truco, ¿vale? Así que nada, antes de acabar el vídeo quería agradeceros por esos 5400 subs que somos ya, ¿vale? De locos. Y ahora sí, espero que os haya gustado este pedazo de truco. Si es así, os agradezco ya suscribirais y dadle a like gratis, joder. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!